Las consecuencias de los papeles de Pandora empiezan a llegar a las instituciones. En América Latina rechazan las acusaciones los tres presidentes en el cargo implicados en la filtración global de documentos, el ecuatoriano Guillermo Lasso, el chileno Sebastián Piñera y el dominicano Luis Abinader. Sin embargo, ciudadanos y oposición exigen responsabilidades. La oposición chilena ya anunció una acusación constitucional contra Piñera por el supuesto conflicto de intereses con el proyecto Minero-Dominga, es decir, un juicio político que podría llevar a la destitución del presidente, una eventualidad a poco más de un mes de la primera vuelta electoral en la cual el mandatario no concurre a la reelección. En Ecuador, el jefe de la Comisión de Fiscalización del Congreso también solicitó información al presidente Guillermo Lasso, que aparece en los papeles de Pandora por sus actividades financieras en paraísos fiscales previas al inicio de su carrera hacia la presidencia. En vista que ningún legislador ha solicitado a fiscalización que se inicie una investigación sobre Pandora Papers, hoy he pedido a Guillermo Lasso que remita información del caso. No solo investigaré Pandora Papers, sino la vinculación de exfuncionarios en Panama Papers. El principal partido de oposición dominicano también solicitó transparencia al presidente Luis Abinader, acusado de no declarar su capital offshore. El PDL considera que el pueblo dominicano merece una explicación completa y convincente del presidente Luis Abinader sobre las empresas offshore no incluidas en su declaración pública de bienes. En los casi 12 millones de documentos filtrados también aparecen altos cargos económicos latinoamericanos, como el ministro de Finanzas de Bolsonaro, Paulo Guedes, el director del Banco Central brasileño, Roberto Campos Neto, o el director de la Autoridad Tributaria de Colombia, Lisandro Junco. Todos ellos, y entre otros, también han sido llamados a rendir cuentas ante los legislativos de sus respectivos países.